como lo puedo lo puedo lo puedo es broma chayán que bueno verte dicen que boxeaste allá también como estuvo ahí la boxeada es cierto que te volaron la nariz bueno le puedes pegar a una mujer le pegaron con respecto a los mira con respecto a lo de ti link que pensás cómo estamos ahí ojalá pero vos esperas en dios que también se recupere y ahí es otra cosa que sabió que sabió este hombre me muero de la roja vaya mira aquella aquella se pucsa anda a ver si es una de tus bolsas ya salió de la operación dicen dice donde más dígame cómo puedo mandar bendición me haya ganado su forma de ser y su grupo también y mañana el gemelo dice el cumpleaños mañana es el de mis gemelos el cumpleaños dice alba alba me puede marcar al whatsapp 60 080 463 en el whatsapp allí le mando mi número o mi nombre completo ahí le mando mi nombre completo y usted puede mandarlo por el super selectos money grant western juniors western juniors ría así así puede mandarlo con gusto nosotros lo podemos retirar y podemos ver acá que hacemos y así es si no mi número de teléfono está en él en la en la portada de mi canal ahí está mi número de teléfono ahí puede verlo en el 60 080 463 ya lo vamos a tener acá verdad primero dios vamos ya ya dentro de poco no verdad que hay veces uno ve el túnel oscuro el túnel oscuro de ahí regresa si pasa eso ya sucedido no en todo lo mismo siempre se está no cree usted en eso ya quiero de que está hablando yo lo trae a uno aquí aún no le cuesta venir aquí al mundo si porque sabe bien que cuando cuando usted vino al mundo pero en ese trayecto de la coma pero sabe que la cosa es que usted quiere en ese trayecto en ese trayecto de la coma que está uno en mi pastillita que me siento un gran bajón y me formina para el azúcar dígame pablo pasa eso sucede usted chakira no acepta esas cosas lo que está diciendo chayano él es muy diferente a lo que yo a lo que yo pero él es más cristianismo que no sabe nada de la vida él te dice ser cristiano si fuera cristiano si fuera cristiano no estuviera santa usted santa nadie en la tierra es santo todos somos pecadores y usted ha estudiado eso el señor es una señora que quiere ver de menos a todos los bailarines y debe ver de menos a la ley le he mandado a la narga de ella habla babosada porque tiene una gran de las otras porque viene a contar cosas que no están necesitas porque te mandaron de hacer y entonces pero ¿qué está haciendo ella sola? y yo le he abandonado pero vos este adiós pero vos no hay bueno bueno vos no has estudiado eso ella lo ha estudiado la biblia no le ha leído la biblia no le estuviera hablando porque ha comido cosas azúcar 98 la biblia no sólo se le se estudia se repasa y se repasa no sólo es por leer y esta señora se cree santa y a todo medio mundo lo quiere tener por bajo yo le voy a decir algo le digo algo yo le conozco el pasado este señor no sabe ni dónde vivo no sabe ni de dónde vengo no sabe lo que yo he sido tiempo atrás y esta señora ya ve ahí se convierte la gente loca esta señora un psiquiatra todas las veces hasta de usted ha hablado le gusta a usted se va conmigo por su espalda y la creíza todavía que es santa dice dios nunca llamó a la gente perfecta dios llamó a pecadores al arrepentimiento y aquel que se diga ser santo y no hacer nada Bueno Alba, sí está bien Bueno Alba, sí está bien Ella sola la está condenando Ella sola la está condenando Lo primero que la amaité, la de allá de Parque Barrio Le robó la silla de ruedas de mamá No de la risa señora, usted está hablando de locura Ella no sabe ni de lo que está hablando hagamos una cosa reto reto lleven los guantes del día que la lleven para que le inviten a ella la próxima vez oiga pero ya hasta llegamos pero ya no discutamos hasta allí lleguemos y se lo lleven que va que sea invitada bueno bueno alba así quiero que se celebre en mi nombre dice yo me comunico con ustedes gracias bueno alba gracias a ustedes gracias a ustedes marca quien es la violentada tiene la violenta la hermana la hermana de jona tv la hermana de jona tv como como estamos todo bien excelente siempre chivito ahí va a mirar y ya no has tocado y se ha calmado en eso ahora y ya andaba preparado para eso y son de los mejores acá en los combos creo que el mejor tocador de batería y no es la verdad así que este es profesional a este no a este no le dan paja y no me acuerdo que me dijo que me iba a enseñar ya no me enseño si no hombre si aquí no el ha sido buen músico lo que pasa no es bueno no es bueno pero ya pero ya que no hay que tener tiempo no hay que tener tiempo no hay que tener tiempo porque mire son dos señores que vienen de nueva york a buscar mi amigo ahorita ah ya esperarlos acá ya tal vez tal vez te llegan aquí verdad y con que grupo estas tocando hoy ahorita estoy con las obras de dynamite ya con las obras de dynamite 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 la de Juanito yo empecé a trajer el coro acá no no pero como que venían solo yo se diría yo 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 si 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 no no si no 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 ah pero acabas de pasar un carro ahí con músicos no no así acababa el puro sabor el puro sabor y bueno aquí estamos con quien como son reconocidos francisco flores del grupo fiesta está acá con nosotros bueno él es integrante de los chicos de la sabrosa dinamita acá está esperando para las personas que lo contrataron este día son dos personas extranjeras las que te andan buscando bueno de nueva york desde nueva york así es de que si se andan por acá lo pueden contactar en esta esquina frente a ovnis por aquí está nuestro amigo él es uno profesional baterista verdad y cantante a la vez va aquí lo tenemos así que si se encuentran por ahí están viendo este este en vivo aquí lo pueden encontrar aquí estamos nosotros por aquí va a estar el cerca de nosotros así que ok ok mi amigo bueno bueno ahí estamos